¿Qué tal? En este video tutorial les voy a enseñar a insertar una tabla de contenido o índice en Microsoft Office Word 2007. Bueno, una vez que ya tengamos terminado nuestro documento, en este caso yo he duplicado una información para mostrarles acá cómo se inserta el índice en Word. Bueno, antes vamos a darle formato a nuestros títulos y subtítulos. Vamos a crear estilos para que podamos insertar nuestro índice y actualizarlo de manera automática. Bueno, vamos a definir varios estilos para, en este caso vamos a definir un estilo para título y un estilo para subtítulo. Bueno, yo ya tengo configurado algo mi título, le tengo puesto Arial 14, le voy a poner negrita. Voy a configurar mi subtítulo, le voy a poner, ya le puse Times New Roman tamaño 11 y negrita y con sangría a la derecha. En este caso, para crear los estilos, seleccionamos nuestro título, vamos acá en la parte de estilos, en la pestaña Inicio. Nos vamos a la parte de estilos, hacemos clic en la flechita aquí y le decimos Guardar selección como nuevo estilo rápido. Le vamos a poner un nombre, le voy a poner, perdón, ya lo he guardado, lo he guardado como estilo 1, presioné la tecla Enter sin querer. Podemos modificar el nombre, hacemos clic derecho sobre el estilo, modificar y acá le cambiamos el nombre. Le voy a poner, le voy a poner mi título 1, mi título 1 para saber que es el estilo de mi título principal. Le voy a dar a aceptar, es acá, acá se ve el cambio, mi título 1. Voy a crear un nuevo estilo para mis subtítulos. Selecciono el subtítulo, voy acá en la pestaña Inicio, en la parte de estilos, hago un clic en la flechita. Voy y hago clic en Guardar selección como nuevo estilo rápido. Le voy a poner mi subtítulo. Y le doy a aceptar. Bueno, ahora voy a aplicar estos estilos que he creado a otros títulos y subtítulos en las siguientes páginas de mi documento. Veo acá mi segunda página. No tiene un formato, mi título y mi subtítulo. Entonces yo ya no necesito darle acá clic en negrita, cambiar el tipo de fuente, cambiar el tamaño, centrarlo. Ya no tengo que hacer eso paso a paso. Para eso he creado los estilos. Voy a Inicio, a la parte de estilos. Y acá busco el estilo que he creado anteriormente para mi título. Y es este, mi título 1. Le doy un clic y automáticamente se aplica el formato. Le aplica la negrita, le aplica el areal, le aplica el tamaño 14. Vamos a hacer lo mismo con el subtítulo. Seleccionamos subtítulo. Le decimos que le aplique el estilo mi subtítulo. Ahí está. Ya hemos aplicado dos estilos acá. Vamos a nuestras demás páginas y hacemos el mismo procedimiento. Lo mismo. Vamos a hacer con todas las páginas que tengamos en nuestro documento. Vamos a aplicar estilos para títulos y subtítulos que querramos que aparezcan en el índice. Y por último este, le pongo el título principal. Y una vez que le he aplicado a todo mi documento, estilos a los títulos y subtítulos, voy a la página principal en donde va a estar mi índice. Para insertar el índice voy a referencias. A la pestaña de referencias, en tabla de contenido, hago un clic en la flechita. Y le digo insertar tabla de contenido. En esta ventana vamos a definir cuantos niveles queremos mostrar. Eso va a ser de acuerdo a la cantidad de estilos que hemos utilizado. En este caso yo utilicé dos estilos. Por lo tanto acá le voy a decir dos niveles. Para título y para subtítulo. Luego voy a opciones. Y acá debo de marcar los estilos que he usado y desmarcar los que no he utilizado en mi documento. En este caso hay varios estilos acá. Yo no he usado el título 1 ni título 2. Así que les borro el numerito que aparece ahí. Y voy a marcar los míos. Hay que verificar que no se ha marcado ninguno de los demás. Únicamente los estilos que hemos utilizado. En este caso el título principal va a ser el número 1. Y el subtítulo va a ser el número 2. Si utilizan varios estilos los van a tener que enumerar del primero al último. De acuerdo a la importancia del estilo. Como ya les dije el más importante o el principal es el título. El estilo de mi título. Por eso le he puesto 1. Y el que le sigue es el subtítulo. Le he puesto 2. Ya una vez configurada esta parte. Le damos a aceptar. Y acá hay otras opciones que ustedes pueden configurar. Por ejemplo estos puntitos pueden ser otro símbolo. Pueden ser unas rayas discontinuas pero más grandes. O pueden ser otras rayas discontinuas. Otro tipo de rayas discontinuas. O pueden elegir este otro formato acá. Como el clásico. El elegante. Moderno. El formal. El sencillo. Si ustedes eligen el que vaya con su documento. Yo voy a elegir el formato formal. Y una vez seleccionado la configuración que querramos para nuestro índice. Le damos a aceptar. Y ahí está. Ya tenemos nuestro índice. Listo. Índice. Si posteriormente las referencias. Perdón. Si posteriormente vamos agregando información. Por ejemplo. Supongamos que ya hemos agregado más información. Ahora referencias se encuentra hasta la página 11. Y en nuestro índice dice que está en la página 6. Entonces podemos actualizar el índice de manera automática. ¿Cómo se hace? Hacemos un clic derecho sobre el índice. Le damos en actualizar campos. Le decimos actualizar solo los números de páginas. Le damos a aceptar. Ya está. Ya hemos actualizado la página de las referencias. Y así pueden actualizar lo que es el índice de su documento. Y conforme ustedes vayan ingresando contenido. Deben ir aplicándole los estilos que han utilizado para su índice. A sus títulos y a sus subtítulos. Bueno, esto es todo en este videotutorial. Y espero haber sido claro. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja o alguna sugerencia. Déjenlo en los comentarios. Bueno, esto es todo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!